Ya no está de más a mi lado corazón Que te ama su tenor ciudad Y si ya no puedo verte Es que Dios quiso creerme Para siempre sufrir más Siempre fuiste la razón de desistir Adorarte para ti Y así se encontraba El valor que me habitaba Y la luz y la pasión Es la historia de mi amor Como me dio este mar Que me hizo conmigo Todo el bien y todo el mal Que me dio luz a la vida Apagando la ventre Ay, querida, tan oscura Ya no está de más a mi lado corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Es que Dios quiso creerme Para siempre sufrir más Y si ya, y si ya Deja que se volará Yo quería anunciar la piel, la voz son de tus cintas Pero todo me cansó de alegría, la sol ya salía de mi ciudad Me llego en tu cara, poco a poco me caería muy bien Al querer placer, ya tengo que ensayar más para que te vas a gustar Que esto se es el final, porque no está tan confuso Y quiero hablar, solamente yo, y yo me confío en tu leo Está solo en el corazón, solamente yo Con tus calices y son, y así, más la voz Adelante, como el dulce, hacerle un abrazo Yo quería anunciar la piel, la sol ya salía de mi ciudad Y yo, y así, más la voz 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 Solo creé, fracaso, solo me lo soñé tus marices y solo me pides sin maltrato así A ver, 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 a ver A ver, 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 a Porque yo te quiero y ahora estoy sufriendo En ese momento yo te soy sincero Con mi cara toda la que se que me hace Porque yo te quiero y ahora estoy sufriendo En ese momento yo te soy sincero En ese momento yo te quiero y ahora estoy sufriendo En ese momento yo te quiero y ahora estoy sufriendo ¡Sigue! En ese momento yo te quiero y ahora estoy sufriendo En ese momento yo te quiero y ahora estoy sufriendo En ese momento yo te quiero y ahora estoy sufriendo En ese momento yo te quiero y ahora estoy sufriendo En ese momento yo te quiero y ahora estoy sufriendo En ese momento yo te quiero y ahora estoy sufriendo En ese momento yo te quiero y ahora estoy sufriendo En ese momento yo te quiero y ahora estoy sufriendo En ese momento yo te quiero y ahora estoy sufriendo En ese momento yo te quiero y ahora estoy sufriendo ¡Gracias!